Yo soy soltero Y cuando eres calzado, ¿qué hacen a ver? Mandarinas Yo soy calzador Y el más mandado, vea Eso, vea, querido Eso Los vengan, torceros, arriba de la mano ¿Dónde está la gente? Están, 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 arriba, arriba, arriba Están, 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 están Están, están Por siempre Y para siempre Y que viva Tala ¿Dónde están los seguidores de Shakuruna? ¿Dónde están los seguidores de Shakuruna? Arriba las manos Arriba, arriba, arriba Y que viva Tala Y que viva Tala Un grito, un grito Un grito Un grito Y se va la comiseta, vea Oh yeah Dándote un grito más alegre ¿Dónde? Así Acá, al fondo O al frente ¿Dónde, dónde, dónde? En el fondo Y como dice Con el segundo Y está conmigo Y dice Los mexicanos ¿Dónde están los seguidores de la canción? No El cariño que tuve tenido Nunca nunca lo encontrará Hoy no quieres nada de mí Y te voy la de vida ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque en todo lo abandoné Aquí baile también Quieres nada de mí Y te voy la de vida Y tú lo pica con la chica de dolor La máquina, la máquina Chac, 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 chac ¡Oye! ¡Oye, ya las chicas! ¡Oye, no se rieron! ¡Oye, ya vamos a despejaros! Ahora sí Se va la camiseta Muchachos, uno, uno ¿Ok? Una camiseta, vamos, ¿está bien? Mira la sorpresa para mi gente linda Se va la camiseta, ¿ok? A ver, tú me decides por este lado No tengo el micrófono Ok, ahora ya la cocina, machi ¡Oye! ¡Mira el sonido! ¡Mira el sonido! ¡Una bucha! ¡Una bucha! ¡Una bucha! ¡Mira el sonido! 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 Y como dice Ecuador Ven, 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 necesito yo tu amor No te vayas a me rejue, ven, 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 ven Necesito yo tu amor Y para ti, por nada, es tu amor ¡Vamos! ¡Bailamos! 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 ¡Basamos! ¡Arriba! 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 ¿Cómo dicen? ¡Cómo dicen? ¡Actor! Saludos para el Presidente Don Paulio Andy Gracias mi preci, preci ¿Cómo dicen? El cariño que yo te di, nunca, nunca lo encontrarás Hoy no quieres nada de mí, y te burlas de mi bien ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo amo tú me, a mis padres a mi bien Hoy no quieres nada de mí, y te burlas de mi bien No es mi corazón, tan llena de dolor ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? No te vayas por mi bien, ven, 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 ven Oye, tranquilo, vean Pon abajo, pon abajo, pon abajo Pon arriba, pon arriba, pon arriba Pon arriba, pon arriba, pon arriba ¡Aquí está! ¡Cuál es el ánimo para allá! ¡Arriba! ¡Oye, qué chévere, vea! ¡¿Dónde está la chica soltera? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! ¿Dónde está la gente del Cuyo? ¡Cuyo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuál es la chica soltera! ¡Arriba! 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 ¡La gente que viene desde Boriciana! ¡Arriba la mano! ¡Y la gente de entrada! ¡La gente de entrada! ¡La gente de Loreto! ¡Loreto! ¡Loreto! ¡Muyuna! Que hay un duro de verdad de corazón Y la gente de España, que tiene condiciones ¡Cuyo! ¡Ajel, gracias! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la gente en España! ¡Arriba la mano! ¡Ahora sí!